Y así pasamos al domingo 6 de septiembre Y nos vamos al coso Al coso taurino para asistir a este festival taurino Todo listo y preparado para el comienzo Y así pasamos al domingo Y así pasamos Y así pasamos Estamos en el domingo 6 Novillada con picadores 6 bravos novillos toros Para Francisco Alba Morales Luis Alfonso Oliveira Y Sergio Pérez Pechua Aquí alguno de los lances más significativos De esta tarde Y así pasamos al domingo 6 de septiembre Y así pasamos al domingo 6 de septiembre Y así pasamos al domingo 6 de septiembre Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.